¡Voy! ¿Quién es usted? Policía. Procedimiento rutinario. Tendrá que contestar a una pregunta. ¿Eh? ¡Mi jarrón! Casi me pringarra, mire, coño. Mire lo que ha hecho. Pues no haberlo dejado ahí, señora. Bueno, ¿y a qué han venido? Si este caso ya está en manos del prometido de mi sobrina, el comisario Torrente. ¿Torrente? Sí. ¿José Luis Torrente? ¿Lo conoce? ¡Bur! ¡Buruda pieza! Pero señora, ¿cómo puede pensar que esa chumba pertenece al cuerpo? ¿Pero qué me dice? Fue expulsado hace años. Además, ese hombre está desprovisto de sus facultades mentales. Rami, déjese a Calderilla, coño. Estoy buscando evidencias. ¿Evidencias? Hola, Amparo. Cabrones. Mira lo que la están obligando a hacer. Bueno, parece que la obliguen mucho, ¿eh? Horao, Amparo. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video